Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de youtube, crastino nuevamente en vuestras pantallas para esta tercera entrega de este reto Bear Grylls de supervivencia en minecraft como ya sabéis en este caso jugamos en modo supervivencia con el juego bloqueado en la máxima dificultad, en la dificultad más alta este mapa tiene unas normas bastante concretas, bastante especiales, entre ellas el tener que abandonar el refugio que ha ocupado al final de cada día y que tiene por objetivo esencialmente encontrar una aldea, encontrar lo que sería el equivalente a encontrar la civilización en la popular serie de televisión, en el popular programa vale, voy a dejar que se acabe de cocinar la chuleta que se había empezado a procesar y me voy a pirar me llevo al horno para seguir cocinando allá donde esté lo idóneo sería esperarme un poco antes de seguir camino pero con las normas del mapa al inicio del nuevo día toca seguir camino, así que vamos a ello creo que había venido, si no recuerdo mal, desde esa dirección puede ser en el anterior vídeo me dio lo digo porque han pasado unos cuantos días desde que grabé desde que grabé el último entonces vamos a ver prosigamos con la exploración ala contra el mar, otra vez voy a ir rodeándolo porque con un poquito de suerte teniendo aquí un bioma de planicies con un pelín de suerte hay alguna posibilidad de que por la zona hubiera alguna aldea aunque sea al menos una pequeña me parece que estoy viendo calabazas en esa dirección así que vamos a explorar extrañamente no sé qué le pasa al launcher no me pilla el sonido ni para atrás voy a matar esta araña siempre conseguiré cuerda y si la alarga necesito alimento igual hasta puedo pescar y todo y no sé por qué la verdad es que el tema del sonido y demás no me está funcionando no es que me importe demasiado pero quedaría un poco más interesante el vídeo pero en fin cosas de la tecnología supongo de todas maneras este launcher con las últimas versiones está bugueadísimo me lo tendría que volver a descargar y estas cosas ehhh pues ¿hacia dónde ir? ¿hacia dónde ir? ¿hacia dónde ir? es una lástima que siendo un bioma de plains era buen lugar para haber encontrado una aldea pero no tenía suerte vamos a explorar vamos a explorar les va a que se pasen por los campes muere vaca a tomar por eso con la espada de madera espera tenía yo por aquí una de piedra que me había fabricado al menos así conseguiré cuaro me haré algo de armadura ya tengo las botas no es que vaya a hacer milagros con la porquería que tengo pero a lo mejor me dan ese puntito de protección que justo necesito para sobrevivir así que ¿cuánto cuero he conseguido? ¿uno de cuero? ¿estas de guasa? me han timao me han timao estas vacas hola conejito pues nada pues si carbón tenía de sobras ¿verdad? si pues nada sigamos avanzando salgo de un bioma de bosque me acabo metiendo en otro bioma de bosque cuanto de lo que es aldea ni la sombra o por lo menos si no encuentro la aldea encontrar algo interesante pozo de lava por aquí calabazoides por allá pedazo de trozo de cacho enorme planicie el tema de las aldeas es eso que como spawnean de forma aleatoria puede ser que haya varias en el mapa y las encuentren seguida puede ser que que a lo mejor justo haya salido una y solo esté en el desierto y estoy buscando como un desgraciado y no la encuentre si esto fuera una partida normal de minecraft esto sería un muy buen lugar para instalarme construir mi humilde morada pero no aquí el objetivo es encontrar la civilización conseguir sobrevivir una cueva aunque de momento menuda suerte la mía voy a decir parece que es cuando se está generando el mundo digo parece que igual hay una estructura en esa dirección pero no todo mi gozo en un pozo como siempre me costó de hecho de hecho me costó unos cuantos episodios dar con la con la civilización cuando hice con la aldea cuando hice esta serie en mi canal principal la verdad cuando ya pensaba que no lo iba a encontrar de hecho que calamardos pequeños islotes algo interesante en esa dirección no parece explorando me paso la vida explorando los mundos de minecraft y no encuentro lo que busco la 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 perdonar de momento musical desafinando chicos pues que algo tengo que hacer mientras recorremos las interminables y aburridas planicies de minecraft subiendo semejante bioma de blains y que no haya una aldea desanima un poco la verdad conejos 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 son montones conejos todo lo que quieras joder ¿soy yo? parece como que ha salido muy acuático este mundo con muchas zonas de agua es curioso mucho río mucho lago mucho mar mucha charca mucho mucho H2O por todas partes curioso curioso yo creo que tenemos que meternos en alguna cueva o algo darle un poquito de acción a la serie aunque lo más probable es que acabe muriendo o no hacer refugio durante la noche y seguir explorando cosa la verdad no muy inteligente teniendo en cuenta las altísimas probabilidades de acabar muerto pero igual hago eso ya que estoy no lo se porque está cayendo la noche ya es que si habéis visto el detalle que muchas veces acabo uno de estos episodios de esta serie Bear Grylls y estoy pensando y si a lo mejor en el chun de al lado que no lo he visto aún justo es toma 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 lo veis chicos lo veis ahí está ahí tenemos la aldea chavales ahí tenemos la aldea tercer episodio y hemos encontrado la aldea pues voy a hacer una cosita voy a hacer una cosita me atacan los bichos no que ahora encontré la civilización no me seáis no me seáis no cabrona ah 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 dorme 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 dale dale de alguna manera quieto quieto cago socorro socorro ah 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 no no quiero morir no quiero morir me cago en la leche me cago en la leche me cago en la leche me he puesto tan nervioso cuando he visto la aldea me he puesto tan nervioso que he visto la aldea que le he liado que le he liado y me han vuelto a matar los puñeteros zombies osea esto ha sido por anglucioso por ver que caiga la noche y seguir esto me pasa por avariento por ansias que soy un ansias ala pues en fin vaya puto desastre vaya puto desastre en fin chicos vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado like, favoritos, comentad si es así por lo menos echaréis unas risas con mi fail y en fin nos vemos en siguientes videos chicos un saludo y hasta luego chao chao chao